... Bajo el lema Multiplica la Luz, representantes del sector del turismo de Sevilla y Huelva han celebrado este miércoles a las 12 y media en el Hotel Silken Puerta de América en Madrid una campaña de promoción conjunta con nuevas fórmulas para atraer visitantes de la capital a estas provincias andaluzas. María del Mar Alfaro, Viceconsejera de Turismo de la Junta de Andalucía, ha recomendado a los madrileños visitar Andalucía. Madrid ha aportado 4 millones de pernoctaciones en el año 2010. Es el principal emisor de viajeros y de turistas a Andalucía. Con este acto estamos diciéndole a los madrileños, vengan más aún a Andalucía, vengan más aún a Huelva y a Sevilla, multiplicamos la luz, multiplicamos la belleza y por lo tanto también tienen un pueblo que los va a acoger con muchísima amabilidad y alegría como nos caracteriza. Además, la Viceconsejera de Turismo de la Junta de Andalucía ha destacado que tanto Sevilla como Huelva tienen carácteres turísticos muy complementarios. El producto turístico que hoy presentamos, Multiplicar a la Luz, ayuda a acabar con ese lacra que tiene el turismo de playa fundamentalmente, que es la desestacionalización. Se complementan ambas provincias, mientras que en Sevilla es temporada alta, en Huelva es temporada baja, cuando en temporada alta es en Huelva es temporada baja en Sevilla, por lo tanto los flujos de visitantes complementan mucho ese desnivel en cuanto a estacionalidad. ¡Gracias!